¿Qué es la alfabetización de los más chicos? Y de alguna manera con el magisterio de la doctora Ana María Borsone, que yo hoy recordaba que ya nos acompañó desde que antes que el gobernador Cornejo asumiera en una jornada que hicimos con él como gobernador electo en septiembre de 2015 y ver hoy que ese programa que lo implementamos, lo seguimos, ya da resultados concretos que son muy alentadores y que evidentemente invitan a continuarlo es una cosa muy importante. Sobre todo porque en el muy acotado programa que planteó el gobernador Cornejo a la comunidad cuando asumió, estaba en primer lugar el que los chicos aprendieran mejor a leer, que supieran expresarse mejor, que tuvieran mejor comprensión lectora y que dominaran las operaciones matemáticas básicas. Las tres primeras cosas que él se propuso se están logrando con la implementación de estas políticas, lo cual nos da mucho orgullo y además nos da mucho trabajo para seguir bregando porque esto se haga. Es casi imposible que no haya reacciones negativas por parte del sindicato y por parte a veces de muchos protagonistas del sistema frente a cualquier novedad, lo cual es muy paradójico y como mendocinos nos debe llevar a reflexionar, ¿por qué se reacciona negativamente frente a toda intención de cambio? Creo que una cosa que ha distinguido al gobierno del gobernador Cornejo y a nuestra gestión en dirección general de escuela es que las cosas como esta, en la cual nosotros teníamos gran convicción, a pesar de esas resistencias, nos tomamos el trabajo de explicarlas, de militarlas, de llevarlas a cabo, de gestionarlas y ahora poder mostrar resultados, poder mostrar evidencias. En general se critica o se elogian cosas sin demasiadas evidencias y nosotros nos propusimos eso, que las cosas se hicieran contra evidencias, por eso hemos hecho una serie de acciones que tienden a tener mejor información del sistema, a evaluar lo que se hace y a trabajar sobre esos resultados.